En mis andanzas en busca de la canción chilena he conocido los más variados tipos de cantores populares. Yo tomé a los cantores populares para darles a conocer su alma, su pensamiento, tal como los he conocido, tal como los he oído hablar. Todavía ni la décima parte de los chilenos reconoce su fortor, así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. El primer punto de coincidencia que encuentro con Violeta es la pasión. Es una mujer apasionada que a veces no mide, pero que se juega a todo por el todo. Tiene creo que todos los condimentos que tienen los grandes íconos de la historia de la humanidad. Volver a los 17 después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma sereno Se va enredando Enredando Como en el muro La hiedra Y va brotando Brotando Como el muguito En la piedra Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento O el mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando Se va enredando Enredando Como en el muro La hiedra Y va brotando Brotando Como el muguito En la piedra Como el muguito En la piedra El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Retiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando Se va enredando Enredando Como en el muro La hiedra Y va brotando Brotando Como el muguito En la piedra Como el muguito En la piedra Y sí, sí, sí Creo que esta canción a mí me hizo sentir muy identificada siempre. Uno de los ejes compositivos de Violeta es el amor, siempre el amor. Pero, ¿qué tipo de amor? El amor que está prohibido, el amor que está condenado socialmente. Una mujer mayor enamorándose de un chico más joven y sale esta canción de amor. Nos hace un recorrido que atraviesa este amor prohibido, este amor censurado y no correspondido también, ¿no? Pero sin olvidarse de mirar las otras caras de la realidad. Entonces, Violeta no hace simplemente canciones de amor. Hace canciones de amor y algo más. De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Y hizo brotar al jamín Volando cual será fin Al cielo le puso arete Y mi año en diecisiete Lo convirtió en querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el muguito Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el muguito en la piedra Como el muguito en la piedra Como el muguito en la piedra Y sí, sí, sí La voz de Violeta Parra Me llegó después de su canción Ese timbre para mí Que es inconfundible Que es muy austero Que es montaraz Que es árido Pero también tiene todo ese amor Esa locura Esa contradicción Esa lucha política Social Pero sobre todo Creo que tiene esa Bravura de una mujer Que en sus tiempos Supo hacerse valer Supo hacer valer también Su obra Y lo que quería Que es sacado con la luna Ay, ay, ay Que los dos miramos juntos Ay, ay, ay Que es sacado con los nombres Ay, ay, ay Estampados en el muro Ay, ay, ay Como cambia el calendario Ay, ay, ay Cambia todo en este mundo Ay, ay, ay 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 Violeta y su voz Me llegan claramente También en tiempos Donde mundialmente La mujer Necesita estos referentes Y necesita voces empoderadas Y creo que Violeta Es en Latinoamérica Una de las voces Más distinguidas, ¿no? Por su valor Por su lucha Bueno Yo la banco a Violeta Por esa valentía De mujer Y eso lo demuestra En su camino En su recorrido En sus investigaciones Del canto De los campesinos En este amor Por su tierra Por su gente, ¿no? Llevar el terruño En la voz Y sentirse orgullosa De ser quien es Y del territorio En el cual nació Y que habita Esos puntos de coincidencias Para mí son claves Con Violeta Porque yo también amo Mi país Amo mi gente Amo mi sangre indígena Amo esta mixtura Que somos Violeta Parra Es una referente Y lo fue Y lo seguirá siendo De lo que es El folclor De su territorio Las nuevas cantoras Seguimos o no Seguimos ciertos pasos Yo sigo esos pasos Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi pena Allí plantaré un rosal De la espina más gruesa Tendré lista la corona Para cuando en mí te mueras Para mi tristeza Violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde De eso con blanco manzanillo Si me quieres mucho Poquito Nada Tranquilo Queda mi corazón Creciendo irán poco a poco Los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Cuando ya estén florecidos Lejos irán tus recuerdos De la flor de la amapola Eres un mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza Violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde De eso con blanco manzanillo Si me quieres mucho Poquito Nada Tranquilo Queda mi corazón Como yo de toronjil Cuando te aumenté las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredar a estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de sujo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Yo encuentro una gran coincidencia entre el legado que deja Violeta Y luego también el legado que nos deja aquí Mercedes Sosa Que me parece que dejan más allá de un legado netamente musical Dejan una voz inconfundible Dejan una guía, un camino para seguirlas Nos dejan una forma de hacer el arte Nos legan una forma de ser artistas No una forma de cantar o una forma de componer ¿De qué manera uno elige ser artista? Tomando el arte como una herramienta para la transformación Social, política, económica, personal ¿No? La música como herramienta de poder para concientizar Entonces son mujeres que van más allá de lo musical Violeta también nos legó más allá de lo musical Un comportamiento artístico, jugado Metiéndose con lo social Despotricando contra el establishment y lo político Resistiendo siendo contracultural Es tremendamente contracultural Contra el pensamiento hegemónico con los que nos viene de afuera Con el mainstream de la música Entonces creo que esa conducta íntegra Es la que nos lega una Violeta Parra Como gran artista, cantautora de nuestra América Latina Violeta, vos etes poétas ¿Vos etes musiciennes? ¿Vos y haces de la tapicerie? ¿Vos y haces de la pintura? ¿Si on vous donnais a choisir entre un solo de esos moyens d'expression? ¿Lequel choisiriez-vous? ¿Si n'y avait qu'un seul moyen de vous exprimer? ¿Je choisirais de rester avec les gens? ¿Vos no feriez plus rien? ¿Si les gens que me fais faire toutes ces choses? Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal De las espinas más gruesas Tenderé lista la corona Para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul Claverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Yo ne puedo perderse Fin de la hora Emmería pelo Tranquilo queda mi corazón Tranquilo queda mi corazón ¡Suscríbete!